¿Qué es la ecuaciones de regresión? Y pues bueno, simplemente para ir redondeando un poco acerca de la regresión lineal simple y múltiple, habríamos de mencionar también que existe la posibilidad de entrar a otro tipo de análisis cuando hablamos en particular de cómo existen efectos de mediación y de moderación en las variables. ¿Vale? Únicamente nosotros vamos a estudiar ahorita el término de moderación, ¿vale? No vamos a ver el término de mediación que es más avanzado, entonces solamente vamos a hablar de moderación del efecto. Y aquí, por ejemplo, es cuando nosotros estamos hablando que dos variables interactúan, ¿vale? Entonces, imagínense que yo digo, oye, es que pues sí existe una diferencia en las calificaciones dependiendo del sexo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, podemos ver acá, ¿no? Que las mujeres tienen mayor calificación en comparación a los hombres, ¿no? En cierta asignatura, pero yo le apuesto a que en realidad esto, digamos, se ve moderado o se ve atenuado, se ve influido dependiendo de las horas de estudio. No es específicamente que las horas de estudio contribuyen de una manera y que las, ¿cómo se llama? El sexo contribuya de otra, sino que el efecto de interacción entre sexo y horas de estudio tiene un efecto, digamos, diferenciado en la calificación final. Es decir, las horas de estudio en las mujeres tienen un efecto muy diferente que en comparación a los hombres, ¿vale? Entonces, imagínense que yo aquí, por ejemplo, vamos a dividir al grupo entre aquellos que estudiaron mucho y aquellos que estudiaron poco, ¿vale? Vamos a volver a poner nuestra gráfica de mujeres y de hombres. Pero aquí la diferencia es que vamos a dibujar a los que estudiaron, vamos a ponerle aquí a los que estudiaron mucho. Y vamos a dibujar también a los que estudiaron poco. Si nosotros vemos eso, ¿no? Imagínense que las mujeres encontráramos que quien estudió mucho tiene mucha calificación, altísima. Y quien estudió poco tiene poquísima calificación. Fíjense la diferencia que hay entre quien estudió mucho en las mujeres y quien estudió poco en las mujeres. Y vámonos al caso de los hombres. Resulta ser que cuando vemos quien estudió mucho, ¿no? Tenemos algo así. Y quien estudió poco tenemos algo así. Es decir, la diferencia que nosotros encontramos entre el efecto combinado del sexo y del estudio es mucho mayor en las mujeres en comparación a los hombres. Hay un efecto diferenciado. Pues eso nosotros también lo podemos contemplar cuando hacemos este tipo de análisis de regresión. Típicamente, y aquí vamos a señalar cuáles son las variables que estaríamos utilizando. Estaremos utilizando calificaciones como predictor, horas de estudio como la primera variable independiente. Y estaremos utilizando también el sexo, que es la variable x5, como la segunda variable independiente. Normalmente, nosotros lo que haríamos sería poner x, perdón, y es igual a m1x1 más la segunda que estamos integrando en el modelo, que sería m5x5 más la constante, ¿no? Si nosotros queremos ver también cuál es el efecto combinado de ambos, es decir, cómo se modere el efecto en las calificaciones, pero de la interacción de ambos, nosotros tendríamos que generar una nueva variable que se obtiene a partir del producto de estas dos. Es decir, vamos a tener que, vamos a generar una variable que lo vamos a llamar, una variable x, ¿en cuál íbamos? x6, vamos a llamarle x7. Y x7 va a ser igual al producto, literalmente lo tenemos que poner en la computadora, y multiplicar el valor del sexo con el valor de las horas de estudio. Entonces vamos a poner x7 es igual a x1 multiplicado por x5. Este nuevo valor, aunque no va a ser interpretable directamente como a cada tanto, ¿no? Como antes hacíamos de un incremento de 1 en la pendiente significa un incremento de 1 en esta variable, y eso no va a ser muy interpretable. Sí, lo que nosotros vamos a poder interpretar es el valor en r cuadrado, lo cual es bien importante, porque podríamos tener, por ejemplo, que aquí tenemos una r cuadrado, por ejemplo, de 60%, y vemos cómo está distribuido, pero aquí cuando metemos esta nueva variable y hacemos una ecuación, y es igual a m1x1 más m5x5 más m7x7, es decir, esta nueva variable que se obtiene del producto de estas dos, más b, podemos ver cómo se descompone el valor o el coeficiente de determinación, y podríamos ver, por ejemplo, ah, ¿sabes qué? El valor del efecto combinado es mayor que el efecto individual de las variables. Eso es algo muy interesante para investigación, es decir, la variable por sí sola quizá sí jala, ¿no? Y sí permite predecir, pero la variable combinada explica muchísimo más, ¿vale? Entonces, pues bueno, con esto terminaríamos los temas de regresión lineal simple y múltiple, y pues comentarles que justo es un punto de partida para muchos otros temas más.